Las conversaciones estuvieron suspendidas por un año, por decisión del gobierno de Nicolás Maduro, cuya delegación insistirá en su pedido de que Estados Unidos cese las sanciones impuestas a funcionarios de Caracas y se liberen los activos de la República congelados en el extranjero. Y de todo ese dinero que rescatemos de esas cuentas bancarias, varios miles de millones, invertirlo en Venezuela, en el servicio eléctrico necesario, en el agua. La oposición buscará garantías para celebrar elecciones presidenciales confiables y ha manifestado su disposición a llegar a consensos en otras materias. Hay un acuerdo firmado entre las dos partes para asumir el tema social como prioritario en los esquemas de negociación. Evidentemente se ha venido trabajando para poder conquistar un mecanismo que permita atender los principales problemas que está viviendo la población venezolana. Las negociaciones se llevan adelante en México y esta nueva ronda coincide con la visita a México del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y con el reinicio en Caracas de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN. Por otro lado, Petro busca vender la paz no solamente en Colombia, sino también a nivel internacional y por supuesto en la disputa por un liderazgo un poco más sólido en el foro de Sao Paulo. Teniendo en cuenta también que el presidente Lula da Silva va a tratar de hacer lo mismo al momento de llegar a la presidencia, es de buscar consensos en Venezuela, es de tratar de fortalecer esta triada de países importantes en la región. En esta oportunidad se unirá a la delegación del gobierno de Venezuela, Camila Fabri, esposa del contratista colombiano Alex Saab, detenido en Estados Unidos por conspiración para blanquear dinero y señalado de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.